A partir del próximo 20 de abril se retomarán las clases de manera virtual en Quintana Roo, tal y como se ha trabajado durante las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril, informó Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de educación en Aintidad, quien reconoció que no todos los alumnos y docentes cuentan con acceso a internet, pero se está planteando diversas estrategias tanto por televisión, radio y por cuadernillos impresos, de tal manera de dar cobertura educativa hasta en las zonas más alejadas del estado y que ningún niño se quede sin estudiar. Señaló que quienes cuenten con internet a través del ingreso de una cuenta podrán accesar a una plataforma diseñada por Google, mediante la cual se imparte una Classroom de forma virtual, en donde se estarán reforzando contenidos de conocimiento esencial, como es el español y las matemáticas. Mientras que esta semana entrante también se evaluarán cuántos son los alumnos que tienen acceso a esta plataforma y quienes requerirán de estrategias antes mencionadas. Por cierto, descartó totalmente que Quintana Roo sea uno de los estados del país que pudiera retomar clases presenciales a partir del 18 de mayo.